¡Aleluya! 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 Jesucristo vino a servir y a dar la vida a la salvación de todos. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con todos ustedes. ¡Aleluya! Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. ¡Aleluya! Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta, Jesús, de lo que estaba discutiendo, tocó a un fin, lo puso junto a sí y le dijo. El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Entonces Juan le dijo. Maestro, vimos a uno que estaba expulsando los demonios en su nombre. Pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió. No se lo prohiban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.